Hola Creatimaniaco, esto es Creatimania TV. Mira todo lo que hemos preparado para el concurso de este mes. Sí, sí, todo esto es para ti, para un solo ganador. Solo tienes que subir a nuestro Facebook una foto con algún trabajo hecho con plastilina o alguna otra masa que hayamos hecho en el programa. Así que ya sabes, pasa la voz, dale like a nuestro Facebook, comparte nuestros posts. Y todo esto gracias a nuestros amigos de Arte Creativo. Ya sabes, nunca dejes de soñar. Gracias.